En Riazor, derbi gallego con victoria para el Deportivo. Ahí está el primer gol, lo consiguió Lucas Pérez en el minuto 23. Cani, ahí le tienen, envió una pelota al área, el control largo de Alex Bergantinos, el choque con el porcero. Y al final, el remate de Lucas. Una repetición más, ahora del penalti, que falla Nolito. Adivina por dónde viene la pelota el porcero Germán Lux. El penalti llegó poco después del gol del Deportivo. Este es un tiro al palo de Juanfran. En este momento ya estaba muy avanzado el partido. Y aquí vamos a ver la jugada del segundo gol para el Deportivo. Una cesión ciegas de Joni, atrás para el portero que estaba fuera del área. Y no puede evitar que la pelota se cuele. Ya pasaban tres minutos cuando Joni cedió esta pelota atrás. De manera que subió el segundo gol al casillero del Deportivo de La Coruña. 2-0, ganaron los de casa. ¡Gracias!